No, no, por las letras. Hubo una audiencia que es importante porque tiene que ver con este chofer del 107 que está acusado de haber amenazado de muerte, nada más ni nada menos que el gobernador Omar Perotti con un arma. Pero además, no es que se sospecha que se filmó con un revólver, cargando el revólver y diciendo, si no me pagan las 20 lucas por ser empleado de salud, voy a tener que ir a buscar a Perotti, y lo compartió. Claro, y se hizo viral y a partir de ahí terminó detenido. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo siguió esta historia? Lo saben ellos, están Franco Grassi por un lado desde Tribunales, desde Aire Digital, y también Julián Brochero con el móvil, cubriendo también las alternativas allí en Tribunales. Creo que está Franco para hablar. Franco, contanos qué pasó. Buenas, sí, finalizó la audiencia imputativa del hombre que amenazó de muerte al gobernador Perotti. Sí, se resolvió que salga en libertad bajo ciertas medidas alternativas. Así que en libertad el chofer acusado de amenazas. Exactamente. ¿Habló con la prensa? ¿No habló? ¿Y cuáles son las medidas alternativas? ¿Qué le dijo la justicia? ¿Qué tiene que hacer? Las medidas alternativas son fijar domicilio, ir al Ministerio Público de Acusación cada 30 días a firmar, y no puede portar ni tener armas de fuego. Lo que se reveló en la audiencia fue que se le calificaron dos hechos. Uno fue el del video, de la amenaza, la intimidación pública, y otra fue la resistencia a la autoridad, porque cuando lo fueron a buscar, quiso escapar de los agentes de la investigación criminal, pero luego fue detenido. Después hablamos con el fiscal Cecini, que nos propició alguna información, nos dijo que el video se cima, que fue filmado en diciembre, es por eso que cuando fueron a buscar el arma, no fue encontrada, que el chaleco que tenía puesto es un chaleco de Pine Ball, del juego ese que se usa con pintura, y también están averiguando y están tratando de ver con la otra persona que filmó el video. Los agentes de investigación criminales están tratando y trabajando, intercedieron los celulares, y a ver si encuentran alguna información más. Eso es lo que se nos pudo develar. Así que claro, había otra persona ahí, queda en libertad, pero tiene que presentarse una vez por mes ante la justicia, y no portar armas. Y no portar armas. ¿Se dijo algo? ¿No sabés si se dijo algo, si es un arma que la tenía registrada? No, no se dijo nada de eso. Lo único que nos dijo el fiscal fue que cuando allanaron la casa, digamos, no pudieron dar con el arma, y el imputado tampoco brindó ningún tipo de información. Ah, ¿no encontraron el arma? No, no encontraron el arma. Por eso se estima que el video fue grabado en diciembre, y no ahora cuando se viralizó, digamos. Claro. Como que es una cuestión, se investiga a ver si es una cuestión más personal del imputado con la otra persona que filmó el video, quién lo habría viralizado, digamos. Ahora, recordemos que el anuncio en su momento por parte de la presidencia de la Nación de este bono había sido a finales de diciembre, el 21 de diciembre. Claro, claro. Bueno, de ahí en más puede ser que se haya dado este video, pero bueno... Yo creo que lo que hay que averiguar, y ya no depende de tribunales, sino del Ministerio de Salud, yo no tengo ganas de que si mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, tiene que ser trasladado en una ambulancia del 107, la ambulancia la maneja un tipo que sale con un arma que nadie sabe dónde está, amenazando al gobernador de la provincia, en un video que, insisto, una cosa es la cuestión penal, que seguramente en el Código Penal lo vamos a encontrar. ¿Cuál es la pena por...? Bueno, lo vamos a encontrar... Por un chaleco de paintball. Con un chaleco de juguete, pero no tengo ganas de que maneje mi ambulancia. Y que siga manejando ambulancias, está en un lugar realmente insensible. Que además tiene que cuidar la vida, y entonces manejando un arma. Tiene que cuidar la vida del que está atrás, y del médico, y la enfermera que está atrás, y un tipo que es capaz de hacer esto. Yo calculo que alguna sanción le... Sí, quiero creer que alguna sanción le va a caber, es muy probable que sea removido también del área. De mínima que no puedan hacer tareas administrativas. De mínima. De mínima. El tema es que él no quiso hablar, porque hubiera sido interesante escucharlo a él, al abogado, nadie quiso hablar. No, no. Fue todo, digamos, sin grabación. Lo que nos dijo el fiscal fue todo a los colegas que estábamos ahí, pero no podíamos grabar. Claro, en off. Y tampoco ellos, ni el muchacho este involucrado, quiso hacer declaraciones públicas, para explicar qué pasó. No. Por ahora no. Cabe destacar que, bueno, la investigación sigue estando en curso, debido a que, como dije hoy, los agentes de la investigación criminal, están dando con los celulares y, bueno, viviendes se encuentran alguna información más. Bueno, Franco, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Franco, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Desde airedigital.com, con toda la información judicial. A eso se le sumó también el trabajo de Julián Brochero, ahí en tribunales. Tema que seguramente va a seguir dando tela para cortar, porque esto recibe... Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.